Música Música Nos quedaba en la mesa Silvano para seguir hablando el perfil de estos paramilitares, estos asesinos, estas máquinas de matar que ha entrenado la CIA y que también desperdigó por todo el continente porque en el perfil de Posada Carriles como de muchos de sus colaboradores han trabajado incluso en los operativos de represión como en Cono Sur en América Latina, no es solamente contra Cuba sino contra todo el continente Sí, operaron, ahí vimos por ejemplo lo de Venezuela pero también operó con la Dina de Chile en la época de Pinochet Es Posada Carriles Es un hombre del plan Cóndor Estados Unidos es responsable, es responsable, su estructura de gobierno es responsable del asesinato de Orlando Letelier porque la gente que asesina al canciller de Allende que es Ignacio Roberto Novo Zampollo y su hermano junto a Dionisio Suárez es gente que está protegida por Estados Unidos y entrenada por la CIA norteamericana Posada Carriles recibe entrenamiento en explosivos y Posada Carriles cuando es arrestado, es arrestado en Panamá porque estaban preparando el asesinato de Fidel Castro que iba a hablar en el Paraninfo de una universidad Entonces, él cuando se escapa, se escapa de Panamá precisamente Él es detenido porque la seguridad de Panamá responsable del evento internacional donde están los presidentes latinoamericanos es decir, no puede soslayar el hecho y lo detienen Junto a Orlando Boy Y Mireya Moscoso, 24 horas antes de dejar el gobierno, los indulta Posada Carriles ingresa clandestinamente a Estados Unidos Y pese a que Estados Unidos, toda la información, la responsabilidad de Posada Carriles que es en la voladura del avión de Cubana, un avión civil que él reconoce en una entrevista y dice, pusimos la bomba y qué O sea, la impunidad con la que goza es tremenda Ingresa clandestinamente por México a Estados Unidos y Estados Unidos lo procesa por ingreso ilegal al país No por todas las cosas que conoce Sí, que es un trámite burocrático En realidad le anda libre, va a charlas, da entrevistas No solamente eso Es decir, organizó CNN, por ejemplo, para la candidatura de Bush en Miami En Miami, hace poco, los grupos, sus grupos adeptos lo declararon como un ciudadano ilustre Contra Posada Carriles, contra toda esta estructura mafiosa los cinco llevan esta tarea titánica de desactivarlos enviando la información que obviamente protege a Cuba termina protegiendo también a toda Latinoamérica porque estas hienas trabajaban precisamente en todos los actos del terrorismo de Estado en el continente Lo que yo quería preguntarte específicamente porque el tiempo también nos va corriendo y quiero hablar muchas cosas con vos hoy aprovechando tu presencia es la situación en particular de Gerardo Hernández que me parece uno de los símbolos de las tantas injusticias ahora que hablamos de Edward Snowden ¿Quién puede volver? ¿Quién no puede volver? ¿A quién asila Estados Unidos? Y el tema de los presos políticos dentro de Estados Unidos ¿No? El caso de Gerardo Hernández Claro A Gerardo A ver Vamos a un hecho más reciente que todos conocen O sea, ¿por qué este digamos este personaje digamos está como si estuviera en stand-by en zona de tránsito en aeropuerto este en Rusia Podés decir Edward Snowden Snowden este ¿Por qué no puede cruzar espacio aéreo norteamericano? O sea, porque lo pueden capturar eso significa que este los vuelos tienen rutas o sea, un avión no viaja por donde se le da la gana Claro Va a ganar Cuba Cuba sufría la invasión de su espacio aéreo por una estructura de la mafia cubano-americana que se llama Hermanos al rescate Había un es de Hermanos al rescate quien conduce esto es un argentino o sea, el que dirige Hermanos al rescate Es un argentino Es un argentino que estudió en la escuela de aviación militar de Argentina ¿Qué hacían? Invadían el espacio aéreo cubano pero en los corredores que utilizan las líneas aéreas comerciales las líneas aéreas de turismo que llegan por turismo a Cuba Cuba denunció esto a Estados Unidos porque salían de pistas norteamericanas de Miami violaban los corredores aéreos y Cuba le informó la tercera vez que ante una próxima violación los aviones iban a ser derribados por la seguridad antiaérea norteamericana cubana Estados Unidos acusa recibo de todas esas deruncias violan el espacio aéreo y la aviación de seguridad cubana derriba las dos avionetas en el 98 cuando los cinco son detenidos en 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 Miami a Gerardo Hernández se lo acusa de propiciar el el derribo el derribo de los aviones y eso dice el asesinato de los pilotos que conducían esos aviones que es es un hecho que en el juicio el mismo fiscal pide que no sea tenido en cuenta le pide al tribunal el fiscal que los acusa el fiscal que los acusa porque no tiene o sea no puede probar eso y no lo puede probar porque es un acto soberano de un país sí 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 o sea están violando su espacio este aéreo le pide a esas aeronaves que este que desciendan para para capturarlas tratan este de evadir esa orden y son este derribadas entonces en ese juicio en ese juicio fabricado para este para contra los cinco que hay que aclarar en esto que en el juicio declaran generales de la inteligencia de Estados Unidos y de la seguridad de Estados Unidos y declaran que en ningún momento los cinco trataron de capturar información sensible a la seguridad del país o sea jamás espiaron a a Estados Unidos ninguna instalación ni 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 organización norteamericana lo único que se limitaron a hacer fue a infiltrar a estos grupos que encima beneficiaba a Estados Unidos de alguna manera porque te informa de que tenés un grupo que no responde a nadie que anda con armas y drogas nunca este usaron armas ni cuando fueron detenidos le capturaron armas ni nada que se le parezca ni en sus ordenadores había información sobre ciudadanos norteamericanos o organizaciones civiles norteamericanas que salvaron vidas de norteamericanos y cuando mataron a Letelier por ejemplo la secretaria de Letelier era norteamericana a favor de los cinco testiguan incluso entonces generales del pentágono que dicen jamás hubo espionaje la situación de Gerardo Hernández es doble cadena perpetua doble cadena perpetua más 15 años de prisión o sea tiene que vivir otra vida para seguir cumpliendo prisión sí pero no solamente eso o sea Gerardo desde que fue detenido jamás pudo ver a su esposa porque Estados Unidos declaró tanto a la esposa de René que ahora se encuentra en Cuba y se encuentra en Cuba porque René nació en Estados Unidos y de bebé cuando sus padres huyeron de la persecución de Batista nace en Estados Unidos cuando triunfa la revolución regresa a Cuba y tiene doble ciudadanía entonces René renuncia a la ciudadanía norteamericana al renunciar a la ciudadanía norteamericana puede regresar en el caso de Gerardo Hernández él por ejemplo nunca más vio a su esposa nunca más vio a su esposa nosotros tenemos preparado el aviso humanitario jamás fue entregada no porque está catalogada como una persona de alto riesgo la esposa de Gerardo como una persona de alto riesgo para la seguridad de Estados Unidos nosotros tenemos para cerrar esta intervención precisamente a la esposa de Gerardo Hernández Adriana Pérez digo bien en una entrevista exclusiva que hizo a la televisión cubana un fragmento muy cortito también de alguna manera para que conozcamos un poco más del ejemplo y la interesa que tiene la familia cubana que tiene esta tremenda noticia jamás pudo volver a ver a su esposo el juicio en el paso no es más que una farsa que un montaje de todo lo que es capaz de hacerse en ese país todo lo que sea condenar alguna acción que haya sido contra Cuba nunca va a tener ningún tipo de legalidad de justicia de humanismo de defensa de los derechos porque estamos hablando precisamente de Cuba Posada Carriles como ustedes saben no está siendo condenado por actos de terrorismo está siendo condenado supuestamente por mentir y como se han dado cuenta todo se ha ido dilatando para ir perdiendo todo tipo de interés a partir de la prensa que se vaya a hacer un acto de justicia y esto al final no es más que la demostración de lo que puede ocurrir por el poder político y económico que habíamos hablado anteriormente que tienen todas estas personas de Miami vinculadas con los actos de terrorismo contra Cuba es lamentable que esta administración una vez más sea cómplice de todas estas organizaciones nosotros no podemos esperar nada que no sea como había dicho Rosita la presión internacional para que Posada Carriles sea juzgado de igual manera como la presión internacional que puede ejercerse sobre el gobierno de Estados Unidos para que se le dé la libertad a los cinco nosotros criticamos todas las posiciones que ha tenido la fiscalía que ha tenido la corte en el paso seguimos denunciando esas violaciones porque no es más que la violación de la propia constitución pero no podemos esperar nada de un gobierno que durante estos 50 años han parado las acciones terroristas que falsamente ha luchado contra el terrorismo cuando en su territorio tienen a estas organizaciones realmente los cinco hoy son una gran demostración de lo que el pueblo cubano es capaz de resistir y de lo que también el pueblo cubano ha aprendido durante muchos años que eran esos valores de los que dice Rosa y de que los cinco han tenido porque son frutos de un proceso revolucionario que tiene como base la solidaridad que tiene como base el humanismo que tiene como base la entrega a costa de sus propias vidas a costa del riesgo que ellos han tenido de haber perdido también los mejores años de su vida del riesgo de ser condenado a largas penas la justicia tarda a veces en llegar pero en algún momento podremos disfrutar de ella y solo dependerá de lo que cada uno de nosotros sea capaz de hacer para que sea mucho más rápida la solución definitiva tanto para el caso de los cinco como para el caso de Posada Carril de risas de risas de risas